Con la realización de eventos como la Convención Bancaria y el Challenger 125 GNP Seguros Tennis Open, se registró en Acapulco un índice de ocupación hotelera entre 80 y 90% en la zona Diamante la semana pasada y una derrama económica directa de al menos $22.400.000. Durante la Convención Bancaria, el puerto recibió a los principales banqueros de México, con una participación estimada de 2.5 mil personas, entre congresistas y acompañantes. La elección de Acapulco como sede de la 87ª Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México, destacó el resurgimiento de este destino, que además, recientemente, fue sede del Tianguis Turístico México 2024. Asimismo, del 14 al 20 de abril, Acapulco albergó al Challenger 125 GNP Seguros Tennis Open, ofreciendo una variedad de actividades que impulsan la economía y la reactivación de Guerrero. Con la realización de estos eventos, Acapulco demuestra su renacer y la capacidad para tener turismo, lo que genera un impacto económico positivo, consolidándose como un destino en constante recuperación. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.